¿Qué es el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Minería? Este año le corresponde a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la querida Uni, ser la anfitriona y sus instalaciones servirán para recibir a los numerosos participantes que llegarán de diferentes zonas del país. Un evento que congregará a estudiantes de ingeniería de minas de 20 universidades del Perú, quienes se reunirán del 19 al 24 de junio para actualizar sus conocimientos, promover la investigación, innovar y presentar propuestas sobre la problemática del sector. Por ello, el CONAIMIN es considerado como el evento estudiantil más importante de la industria minera, que además congrega a líderes profesionales y egresados de nuestras universidades. El encuentro académico, que volverá a realizarse después de cuatro años por la pandemia, tiene una importante trascendencia tras la reciente encuesta mundial minera del Instituto Fraser, que muestra al Perú como un país que sigue siendo atractivo en la industria minera. La agenda contempla los avances e implementación en nuestro país de la denominada minería inteligente o minería 4.0, para mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad en cada una de las áreas que conforman esta actividad económica que es tan importante para nuestro país. Asimismo, los jóvenes visitarán plantas industriales, conocerán tecnologías que brindan soluciones y que son un gran soporte para el desarrollo de nuestra industria minera. Invito a las empresas y proveedores, a toda la comunidad estudiantil y a todos ustedes a sumarse a este encuentro y apoyar el esfuerzo de los jóvenes que son el presente y el futuro de nuestra industria minera responsable y sostenible. Universidad, empresa y Estado, unidos por la educación y el futuro sostenible de la industria minera peruana. Universidad, empresa y Estado, unidos por la educación y el futuro sostenible de la industria minera.